Sanlúcar de Barrameda es un pueblo muy importante para Izquierda Unida y los resultados de las elecciones europeas, los extraordinarios resultados de las elecciones europeas de Sanlúcar de Barrameda dan una señal, una señal de que la izquierda, Sanlúcar, quiere un cambio y ese cambio lo quiere canalizar en Izquierda Unida y en esa señal es la hora de construir y de seguir construyendo alianzas y sectores sociales que encarnan y representan y reflejan esa esperanza en una candidatura y un liderazgo para un cambio a la izquierda en el Ayuntamiento en las próximas elecciones municipales Yo quiero felicitar a la organización en Sanlúcar de Barrameda por los extraordinarios resultados no es casualidad que hayan quedado en segundo lugar en esta elección europea hacía mucho tiempo que eso no ocurría y en esa tendencia creciente queremos que siga siéndolo queremos que siga siéndolo porque hay un sector importante y cada vez más mayoritario en Sanlúcar que reclama ese cambio desde una organización que demuestra tener un trabajo serio, solvente y con mucha coherencia En estos tiempos de agitación, de crisis, de valores como los que vivimos en España como los que se están viviendo en Andalucía con una crisis económica de la que tenemos que salir con un nuevo proyecto de país es muy importante la coherencia política y ese es un valor que siempre se nos ha reconocido La gente puede compartir o no nuestra visión del modelo de sociedad pero nunca nos va a criticar porque seamos incoherentes o seamos dispersos o contradictorios Somos gente que tenemos un modelo de país que confiamos en este país Somos una izquierda que también confía en los recursos y las posibilidades que tiene Sanlúcar de Barrameda en las posibilidades de su gente y en la capacidad para construir una nueva ciudad para un nuevo país y para sobre todo salir de la crisis económica que por muchas proclamaciones de nuevos reyes que haya sigue adcusiando, sigue atosigando y sigue haciendo perder la esperanza a miles de ciudadanos Hemos abordado un debate sobre el modelo de país y lo vamos a seguir abordando Nosotros creemos que salir de la crisis conlleva un cambio de política y de modelo social y económico pero también una profunda regeneración democrática y en esa profunda regeneración democrática hace falta un gran debate un debate que es en ese nuevo proyecto de país un proceso constituyente que cree un país sobrecimiento de mayor justicia social sobre un Estado que garantiza los derechos que han sido pisoteados de la mayoría social y unos servicios públicos de calidad y eso lo engarzamos a corto plazo con una acción para Izquierda Unida ya lo hemos dicho y vamos a seguir manteniéndolo el debate en Andalucía un debate de salida a la crisis desde la preservación de los derechos básicos va a tener mucho que ver con la recuperación de los derechos y del sistema sanitario y con la recuperación y el mantenimiento del sistema público de educación porque esos son los elementos de diferencia sobre los que nos basamos y nos identificamos en la participación en el Gobierno de Andalucía y esos son dos elementos claves en el debate presupuestario que ya se ha iniciado y desde ese punto de vista Izquierda Unida tiene muy claro que estos presupuestos tienen que ser los presupuestos de 2015 y para ello vamos a estar trabajando en estos meses los presupuestos que vincule la creación de empleo garanticen las ayudas públicas que se hagan al tejido productivo y empresarial de Andalucía unido prioritariamente y casi exclusivamente a la creación de empleo neto y la recuperación de los derechos para potenciar los servicios básicos de servicios sociales educación y sanidad y porque cuando hablamos de nuevos proyectos de país hablamos de políticas concretas es por lo que vamos a afrontar un debate en la Asamblea que es un debate de futuro de siglo XXI un discurso arraigado a la tierra que no ha sido el discurso que ha tenido el nuevo jefe del Estado un discurso que creo que se ha perdido una oportunidad histórica para abordar y empaparse del termómetro real de este país porque las Cortes Generales han evidenciado un porcentaje alto de irrealidad la exagerada o aparente unanimidad que había no es la unanimidad que hay en este país sobre el modelo de Estado y creemos que hacen falta políticas y actitudes de audacia de audacia, de sincero diálogo y sobre todo de profundización democrática porque siendo más demócratas en el debate político apostando porque todos contribuyamos a ser la solución de los problemas de este país es por donde puede salir un país esperanzado un país que concentra y vincula todos sus recursos los económicos los financieros en la primera prioridad la primera necesidad que es la creación de empleo que es la recuperación de una clase media empobrecida que es sacar de la pobreza a la población infantil que estamos en 28 puntos de pobreza infantil solamente superado en la Unión Europea por Rumanía y es sobre todo y también y de una forma muy importante hacer recuperar la esperanza a los jóvenes de este país a los exiliados para que vuelvan y a los que están en este país formándose para que sientan que hay una esperanza de canalizar el empleo a través de empleo a través de su inserción laboral su formación que además lo han hecho para contribuir a este país y en esas son las líneas generales que nosotros queremos definir y sobre todo de un siglo XXI y un año 2014 que tiene que situarse en unos parámetros diferentes mucho más audaces que los que ha habido hoy en las Cortes Generales no he sido tan largo que ya no hay ni pregunta ni nada por el príncipe que ya no lo es claro bueno ¿alguna otra pregunta? nada